Música Buenos días a todos, mi nombre como ya lo presentaron, soy Daniela Galindo, presidente de Hablando con Yulis, la solución para la comunicación y el aprendizaje de todas las personas con discapacidad. No me comuniqué por 15 segundos y parece una eternidad, ¿se imaginan ustedes no poderse comunicar por toda una vida? ¿Quién es tu familia? Yo me comparaba mucho con mis amigos y decía, ¿por qué ellos sí pueden y yo no puedo? Y en la familia se generó una situación muy adversa ante el tema. Juliana llegaba del colegio a contarnos algo, a contarnos cómo era su día y nadie entendía. Y generaba una frustración para ella que no se podía expresar y generaba una frustración para nosotros que no la entendíamos. Nosotros cuando recibimos a una persona con discapacidad en cualquiera de las familias, más cuando estamos viviendo en un país como Colombia, nos enfrentamos a frases muy duras en la sociedad. Cuando recibe la familia una persona con discapacidad, primero genera un shock emocional porque es algo que no se espera, es algo que uno no desea, pero que es así. Lo primero que uno hace es dirigirse a un médico para saber qué pasa y para saber qué hacer. Y dentro de los médicos uno recibe frases como, papás, tengan otro hijo porque a este no le sirvió para nada. Uno recibe frases como, ¿sabe qué? Su hija nunca va a aprender nada. Uno recibe frases como, su hijo se va a morir a los cinco años. Realmente son frases muy negativas, frases que no están comprobadas científicamente con absolutamente nada y frases que lo único que hacen es destruir la ilusión de una familia. En mi caso, le dijeron a mi hermana que se iba a morir a los quince años, que mi hermana no iba a ser capaz de aprender absolutamente nada. A lo cual nosotros tomamos otra decisión, no creer en eso, creer en mi hermana. Porque sabíamos que con una buena educación mi hermana podría progresar. Pero yo le pregunto a ustedes, para los que son papás o bueno, todos que somos parte de una familia, si a ustedes les dicen, su hijo se va a morir a los cinco años, ¿cómo lo educan? No lo educan, le dan todo, la mayor felicidad, no le exigen nada. Y resulta que ese niño, hoy en día tiene 27 años, sin ninguna educación y sin ninguna exigencia. Más adelante, pasando el proceso, los papás quieren ingresar a su hijo a una institución educativa. Y todas las instituciones educativas, estoy generalizando, pero en general es así, dicen, yo no atiendo eso. Eso como si fuera una cosa. No, yo no quiero hacer eso. Y es otro golpe que recibe la familia. Más adelante, y esto me pasa a mí hoy en día, todos los días con mi hermana, yo con mi hermana voy a cualquier lugar, acompaña, trabajo con ella. Y uno a veces pasando por la calle y la gente es muy imprudente. Y la gente juzga mucho. Y recibimos comentarios como, ay mira, ahí va una bobita. O las personas que quedan así, mirando como si fuera un bicho raro. Esto es lo que vivimos nosotros como familia en una sociedad en donde no aceptamos la diferencia. Un señalamiento continuo y un señalamiento no a una cosa positiva, sino a algo negativo. Yo, chiquita, veía muchas cosas, veía muchos señalamientos negativos de la sociedad, veía ese, Juliana no va a poder, Juliana no va a ser, Juliana no va a ser, Juliana no va a ser, Juliana no habla, Juliana no. Por dentro yo decía, eso no es cierto. Dentro de lo que no había una comunicación, que eso es real, yo veía que mi hermana tenía millones de habilidades, peleaba conmigo, me la montaba, era una relación de hermanas común y corriente. Y yo decía, ¿cómo ustedes están juzgando a mi hermana cuando realmente no es así? A mí se me metió eso en la cabeza desde muy chiquita y yo dije, desde algún punto yo tengo que demostrar al mundo que sí, mi hermana tiene una discapacidad, pero no, mi hermana no es incapaz de hacer muchas cosas. Pero tenía una barrera muy grande. Y la barrera más grande era la comunicación. La comunicación es la base del desarrollo de todo ser humano. Si nosotros no nos comunicamos, no podemos aprender, si nosotros no nos comunicamos, no podemos ir a estudiar, si nosotros no nos comunicamos, no podemos trabajar. ¿Cómo yo llegaba a ese punto para solucionarle a Juliana esa dificultad que tenía y para que pudiéramos dar un paso hacia adelante como familia? A raíz de eso, nace dentro de nuestra familia una idea y es crear una solución para que Juliana pudiera comunicarse con cualquier persona, en cualquier espacio y de cualquier tema. Y eso es hoy Hablando con Juli. Con Hablando con Juli mi hermana empezó a hablar, empezó a leer y empezó a escribir. Y empezamos a darnos cuenta que la tecnología estaba cambiando nuestras vidas. Porque los dos días que mi hermana, que nosotros le entregamos a Juliana Hablando con Juli, mi hermana llegó a nosotros diciéndonos y escribiéndonos. Frases, oraciones, cuando nunca se le había enseñado a comunicarse de esta forma. Y fue en el momento una situación de mucha felicidad y de mucha esperanza. Y fue en un momento en que nosotros dijimos, esto realmente no solamente lo vive Juliana, sino lo viven millones de familias en el mundo. Son más de 300 millones de personas en el mundo con dificultades en comunicación. Y estamos hablando del habla. El 87% de ellos no aprenden a leer y escribir. Es decir, tampoco un papel y un lápiz nos sirven para podernos comunicar. Nosotros inventamos una solución en donde tuviéramos un lenguaje universal. En donde, si les pongo el ejemplo a ustedes, vámonos para un país donde no conozcamos el idioma. Estamos en las mismas condiciones porque no hablamos, no leemos y no escribimos. Pero si nosotros en un restaurante mostramos la imagen de una hamburguesa, ya sabrán que es lo que queremos comer. Y de ese principio partimos, de la imagen, que viene acompañada de la palabra escrita por lectura y escritura. Que viene acompañada de la voz por pronunciación y comunicación total. Y que viene acompañada del video lengua de señas porque necesitamos también todos los sentidos de comunicación. Esta es básicamente la herramienta, como ustedes ven está llena de imágenes. Si ustedes quisieran hablar, por ejemplo, del color amarillo, arriba tenemos la categoría colores, damos clic allá e inmediatamente vamos a tener absolutamente todos los colores. Y si queremos el color amarillo, damos clic en color amarillo y así es todo. Una herramienta súper sencilla, súper intuitiva, que ha cambiado mi vida y ha cambiado la vida de mi hermana. A mi hermana en el colegio le decían, hizo una reunión de padres a la cual yo asistí, y decían, papitos, tengan en cuenta que sus hijos nunca van a poder aprender a leer y escribir. A lo cual yo refutaba con mucho esfuerzo eso. Primero, por lo que yo me encuentro trabajando, y segundo, porque yo no creo en un modelo educativo o un modelo de vida en donde yo parta del no. Si yo como institución educativa digo, nunca van a poder aprender a leer y escribir, va a ser así. Y nunca lo van a lograr. Y así fue. Mi hermana se graduó del colegio y no sabía leer y escribir. Mi hermana se graduó hace año y medio, hoy en día sabe leer y escribir. Hoy en día nos comunicamos por WhatsApp, hoy en día hacemos muchas cosas que la sociedad decía que no se podía. Yo hago un paralelo muy grande con el tema de discapacidad, y aquí me he metido mucho en el tema de discapacidad de mi hermana. Pero no es solamente hablar de la discapacidad física o la discapacidad que nosotros conocemos como que no hace parte de nosotros. Tenemos una discapacidad muy grande acá. Y comparto mucho del video que vimos ahorita. Nuestra discapacidad es a veces tener ese no en la cabeza. No puedo, no soy capaz, es difícil. Sí va a ser difícil. Pero todo lo que nosotros realmente nos propongamos, lo vamos a lograr. Ser emprendedor es la mejor experiencia que yo tenía en mi vida. Y realmente no me imagino haciendo otra cosa. Primero no me imagino teniendo otro trabajo. Y segundo no me imagino no siendo emprendedora. Es de mucho esfuerzo, es de mucha dedicación, es de mucha pasión, es de mucha paciencia cuando los momentos no son buenos. Pero trae las mayores satisfacciones de la vida. Construir lo que ustedes quieren construir en su vida, eso no se los va a pagar nadie. Y eso no lo va a hacer nadie más por ustedes. Hablando con Yulis hace un cambio completo en la vida de nosotros. Mi hermana empieza a socializar. Mi hermana empieza a ir a un café a pedir lo que ella quiere. Ya no éramos nosotros lo que pedíamos, sino ella era sola. Y empieza a involucrarse con la sociedad. Este involucramiento con la sociedad ha sido muy interesante. Yo creo que el 99% de los casos que Juliana ha querido hablarle a alguien, y habla a través de Hablando con Yulis, el 99% de los casos la gente lo recibe muy bien. ¿Y por qué lo recibe muy bien? Les voy a contar una historia. Una vez estábamos tomándonos unas fotos para un documento, me tomaron la foto a mí y me preguntaron, ¿te gusta o no te gusta? ¿Sí o no? Le tomaron la foto a mi hermana y me preguntaron a mí. Entonces yo decía, le dije a ella, la foto es de ella, ¿por qué no le preguntas a ella? Señora, me miró con una cara de pánico, de aterrada, de yo cómo le voy a preguntar, pero es que no me va a entender. Tantos prejuicios mentales tenemos que no le damos ni siquiera la oportunidad a la persona de preguntarle. Y si no nos entendió cómo nos puede pasar a nosotros, le volvemos a preguntar. Y si no nos entendió la tercera vez y le volvimos a preguntar y no nos respondió, lo dejamos ahí. Pero ¿por qué nosotros somos los que excluimos a una persona que tiene todo el derecho a ser parte de nosotros? Esta persona le tocó preguntarle a mi hermana, ¿te gustó? Y mi hermana responde, sí, gracias. Eso fue todo. La reacción de la gente es, wow, algo que nunca pensé que me iba a pasar. Y pasó. A su poquito estábamos también en el médico y el médico, nombre de la paciente, esperando que yo respondiera. Y mi hermana, Juliana, edad de la paciente, 23 años. Y el médico me miraba y al final me dijo, ven, quédate. De verdad me sorprende que aunque tengamos un tema de comunicación difícil, se haya solucionado así de fácil. Entonces yo digo, hoy en día la discapacidad, tanto física como nuestra de acá, es completamente superable. Tenemos tecnología, tenemos ayudas, tenemos impulsadoras, tenemos un montón de cosas que realmente si nosotros queremos tomar un buen camino, lo vamos a lograr. Nosotros estamos llegando a población de todo tipo, dificultades en el habla, síndrome de Down, autismo, parálisis cerebral, déficit cognitivo. Inclusive personas que por alguna enfermedad o accidente perdieron la capacidad para hablar. Esto no es algo que estemos exentos a, esto nos puede pasar en cualquier momento. Desde los 3 hasta los 85 años abarcamos. Como lo decía en la presentación, hace unos meses fui reconocida como la innovación social del año por MIT. Y he tenido otro tipo de reconocimientos, tanto nacionales como internacionales. Estos reconocimientos no llegan por haber diseñado una tecnología. Claro, esa es la raíz de todo. Pero si una tecnología, sobre todo cuando estamos hablando de un sector social, si esa tecnología no la ponemos a andar en las personas con resultados y con todo el provecho, y con todos los profesionales al lado, no sirve de nada. Crear un software se puede quedar ahí. Pero si con el software tenemos un buen equipo y tenemos un buen modelo para que realmente se ponga en marcha, pasa este tipo de cosas. Y pasan cosas como ver como personas adultas, hoy en día gracias a hablando con Yulis, pueden llamar a sus familiares que viven en otro país y comunicarse por Skype sin ningún problema. Pasan cosas que hay niños incluidos en los colegios distritales y están respondiendo a sus exámenes de manera oral gracias a hablando con Yulis. Y esa es la mayor satisfacción que yo tengo en mi trabajo. Que más allá que tengamos que vivir y que tengamos que tener un ingreso y más allá de muchas cosas, hay muchas familias a las cuales se les está generando una oportunidad de vida. Y eso es el trabajo más satisfactorio que tenemos todos. Quiero terminar con una frase diciendo un poco con el tema de discapacidad y que lo reflexionen cada uno de ustedes cuando se encuentra una persona en la calle con algún tipo de discapacidad. Y que lo reflexionen también ustedes sin de pronto tener una discapacidad física, pero si de pronto un bloqueo mental. ¿Y tú miras a una persona por su capacidad o por su incapacidad? Una reflexión para que realmente nos convirtamos en una sociedad incluyente, para que realmente aceptamos que todos somos muy diferentes y que esa diferencia nos hace mucho mejor cuando la compartimos. Por último quiero decir, esto es un homenaje para mi mamá, que hoy cumple tres años de estar por allá arriba acompañándonos. Muchas gracias.